La mamá que se dirige en el marco de la desesperación y de la situación que va decantando las horas y que va de esta manera ubicándonos en tiempo y espacio lo que fue realmente esta tragedia, va la mamá en busca entonces de su hijo acompañado por algunos otros familiares, Alejandro de 13 años es quien en estantes, en la imagen del hotel, cuando la noche apareció le dieron un colchón para que estaba muy asustado, que durmiera ahora se puso bien, llamó, está con la familia, está todo bárbaro muchas gracias por la preocupación Vamos a hablar con un segundito Señora, un segundito Apareció, apareció, se quedó a dormir toda la noche acá adentro lo estábamos buscando en las morgues Hay que denunciar a la empresa son responsables de la muerte de más de 200 chicos hay un montón de muertos en todos los hospitales y los dejamos pasar, dejamos pasar una, dos, tres hay muchos padres que están llorando en este momento son unos hijos de puta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.